Si hay amor, obviamente, y ese amor verdadero, le das para adelante, pero cuando no funciona y cambiemos, lo mismo pasa con las amistades, ¿no? Yo lo que quiero cambiar es al móvilero, por ejemplo. ¿Cómo hacemos en el Día de la Felicidad? Y yo lo cambiaría, porque aparece a cualquier hora y encima poniendo banca. 9.55, lo saludamos que nos está apurando, me dice acá por la cucaracha. Lo saludamos a nuestro móvil antes de las 10 de la mañana. ¿Cómo le va, Diego Móvil? ¿Cómo andas, Dieguito? Hola, chicos. ¿Qué tal, querés? ¿Cómo andan? Buen día. Aquí estamos. Acá estamos, sí, señor. Acá estamos en la esquina del Pellegrini, bueno, el Boulevard San Martín. Como ven detrás nuestro, están toda la cuadrilla desde ya hace algunas horas recorriendo el barrio Bertossi, como lo había anunciado el señor Intendente en conferencia de prensa hace unos días. Ya se largó, ya hicieron todo a la calle San Juan. Terminaron recién con Pellegrini, van bastante bien, bastante rápido. Hay muchas personas trabajando, muchos voluntarios, sobre todo los chicos de la carrera de enfermería. Y la gente también, bueno, por allí hay gente que no está en su domicilio, los van a volver a visitar. Pero, bueno, le dejan el aviso de que ya han pasado por su domicilio. Si alguien está viendo, todavía no pasaron, ahora van por calle Mitre. Están haciendo todas las calles que son de este a oeste. De este a oeste. Así que hacia allí van. De este a oeste, exactamente, por calle Mitre. Si están viendo, recibanlos. Es simplemente constatar, claro, todo el barrio Bertozzi, exactamente. Desde el Boulevard San Martín hacia el este, recorriendo el barrio. Si, como decíamos, a recibirlos. No hay ninguna multa ni nada. Simplemente constatar los patios. Van a recibir algún consejo en caso de que tengan que sacar algún material. Y, bueno, un poco más atrás viene la camioneta del municipio, el secretario de Obras Públicas con otros operarios de la municipalidad en caso de tener que recoger algún elemento. Y, bueno, sí, ya voy a estar acá. Justamente tenemos al secretario de Gobierno para hablar dos palabritas. Pero les voy a mostrar, me voy a mover con la cámara. Aquí estamos, en la puerta de un domicilio donde ya han visitado. Si se llega a ver allí, es una oblea donde dice, en esta casa, hicimos el dengue, esto es una oblea que se pega en la puerta. Como cuando ha pasado la gente del censo, digamos. Bueno, esa misma oblea para marcar que ya han pasado por aquí los operarios y los voluntarios del municipio. Pero, como decíamos, también los funcionarios se han plegado como cuadrilla para combatir el dengue. Porque, bueno, esto es un tema, obviamente, ya de toda la ciudad. Y ellos han querido colaborar. Lo voy a invitar, un segundo lo molesta el secretario de Gobierno. Marco, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo ha comenzado la jornada? ¿Cómo viene esta jornada de esta charla? Bueno, buenos días para todos, para los chicos en el estudio. Bueno, la jornada arrancó un poquito pasada a las ocho y media, ultimando detalles. Pero, bueno, arrancó con mucha gente. Vamos muy rápido por las calles, al haber tanta cantidad de chicos que colaboraron. Así que, bueno, la verdad que contentos. La gente nos está recibiendo bien. Y, bueno, como decía Nuno, estamos viendo para descacharrar y ver los posibles lugares de cría del mosquito, ¿no? Bien. ¿Cómo han sido recibidos por los vecinos? No, los vecinos bien. Bueno, algunos te permiten ingresar a la casa, otros no. Pero, bueno, es entendible. Respetamos su espacio. Y, bueno, lo que pedimos, le dejamos la recomendación, le dejamos un folleto para que ellos también tengan las medidas de prevención necesarias, ¿no? Bien. ¿Este es el único barrio por ahora o se está haciendo en otro lugar de la ciudad? No, es el único barrio. Encaramos todo lo que es Barrio Bertossi. Comenzamos por las calles de este a oeste. Y después continuaremos de norte a sur. Todo lo que es Barrio Bertossi. Desde San Juan hasta finalizando por el loteo de la campina. Bien. ¿Y va a continuar los próximos días también? Va a continuar hasta que lleguemos casa por casa. Terminado una vez el Barrio Bertossi, seguiremos con el Barrio San Jorge. Bueno. No sé si querés agregar algo más, alguna recomendación más. No, no. Solamente pedirle a la gente que nos permita charlar y dialogar con ellos para seguir cuidándonos y previniendo el dengue. Muchas gracias por atendernos. No sé, chicos, ustedes en estudio si tienen alguna consulta más. Sí, una consultita. Pero bueno, es así de rápida la recorrida. Sí. Para Marcos. Si le pasás un segundito, Dieguito, así evitamos el pase de pregunta. ¿Puede ser? ¿Eh? Le pasás los auriculares. ¿Te molesta un segundo más, Marcos? ¿Hacer un par de preguntitas nada más? ¿Cómo te va, Marcos? Buen día. No, consultarte con respecto cuando uno, cuando ustedes ingresan a los patios y ven, le aconsejan al vecino, le aconsejan al propietario o directamente levantan algunas cosas que por allí están haciendo de que, bueno, sea un nido para los mosquitos eso prácticamente. Bien, no, lo primero que hacemos, si ellos lo permiten, lo sacamos. En el caso de que sea un monto o un cacharro, poco, ¿no? Porque los chicos no tienen toda la herramienta para sacar. En ese caso se le deja recomendado al vecino que retire todo eso hacia afuera para que nosotros después, los chicos de servicios públicos, puedan juntar. Lo que están haciendo los chicos, le están mostrando y diciendo a dónde está el lugar de cría de mosquitos y la proliferación. Y, bueno, entonces, cuando es un monto medio pequeño, sí, lo sacamos nosotros. Colaboramos con el dueño de la casa para sacarlo afuera. Vos sabés que ayer leíamos un comentario o un mensaje que nos mandaba un televidente y qué bueno que te tenemos aquí para proponértelo o decirlo. Porque todo el mundo hablaba y todo el mundo, todo el mundo. Nosotros desde acá aconsejábamos mantener el césped cortado, los pastos bien ordenados. Por ahí un vecino nos escribió diciendo, bueno, y consultando, si el pasto cortado, el montoncito o el pasto que está dentro del solo césped de los canastos sirve para la proliferación del mosquito, porque dice hace rato que no lo vienen o no pasan a retirarlo. Esa es la consulta y ya que te tenemos a vos como representante, como secretario de gobierno, consultarte eso también. Bien, sí, bueno, lo que nosotros pedimos es que el pasto esté corto, porque es por ahí a donde el mosquito está, por el mosquito le gusta andar, en el pasto largo. Entonces, si el pasto está corto, eso ya ayuda muchísimo a que el mosquito no esté en el patio y busque otros lugares para refugiarse. Entendemos y sabemos que tenemos un poco desbordado con esto de que la gente ha limpiado las casas, los patios, tenemos las calles un poco desbordadas, pero bueno, tenemos al personal municipal trabajando día y tarde y hay una cuadrilla a la noche, mañana, tarde y noche están trabajando los chicos para avanzar con el juntado de los cacharros, de lo que la gente saca a la vereda. Y está perfecto que así sea y bueno, le pedimos paciencia y estamos trabajando en mejorar y eficientizar la recolección de residuos. Soy testigo, perdón, ahí te dejo, soy testigo, esta mañana cuando me venía para acá estaban los chicos con las motoguadañas cortando todo lo que es el sector, el espacio verde, todo ahí, por lo menos por donde yo me voy, en calle San Juan, perdón, bien digo, San Juan, Sarmiento, todo ese sector, por donde vemos las imágenes que se están llevando a cabo el descacharrado. No queremos retenerte más, Marcos. Una consulta con el tema de viviendas que no están siendo habitadas o que están por ahí quizás abandonadas. Pasa, por ejemplo, en mi barrio, en la esquina de Las Heras y San Paul, donde hay una casa vieja, donde hay árboles de todo tipo, yuyos de todo tipo, la gente a veces pasa y tira basura también por ahí. ¿Qué pasa, no? Porque las casas que no vive nadie y que los dueños tampoco se hacen cargo de eso. Me imagino que hay vecinos que han reclamado por eso también. Sí, exactamente. Bueno, ahí estamos haciendo un trabajo en conjunto con el área de inspectoría. Estamos notificando esas casas, estamos viendo cuáles son estas casas que están abandonadas o que no se cortan los yuyos. Y bueno, el municipio en primera instancia le pide por favor que lo corte al dueño. A veces la casa está abandonada, pero tiene dueño que vive en otro lugar o en otra cuadra. Le pedimos la colaboración de que corte para medidas sanitarias, que haga el favor. Y si no, el municipio interviene con las máquinas nuestras, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, un lote baldío con los yuyos altos lo está cortando el municipio. Bien. Bien, gracias, Marcos. Gracias, ¿eh? Muy amable. No, gracias a ustedes y bueno, que tengan buena mañana. Gracias, Marcos. Muy, muy amable por atendernos. Ahora te toca alcanzar al resto, que bueno, nos esperó aquí gentilmente el secretario de Gobierno y el resto obviamente va siguiendo por el barrio. Bertozzi. Repetimos, ahora por calle Mitre está pasando la cuadrilla municipal. Las cuadrillas, porque son muchos, más atrás les digo, hasta el señor intendente está participando. Los secretarios, Walter Oliveira, la secretaria de Obras Públicas, la vimos Analia Ledesma también. La secretaria de Salud estaba presente. Los chicos de enfermería, bueno, como ustedes vieron en las imágenes, son los primeros voluntarios. Esto va a seguir durante toda la mañana de hoy y también durante algunos días más se van a estar trasladando también al barrio Argentina 2000, donde serían los dos focos más grandes que tenemos en la ciudad de contagio de dengue. Perfecto. Bueno, Nuno, ya veníamos anticipando esto. El operativo ha comenzado, que la gente lo vea y que reciba de manera amable a toda esta gente que está trabajando. Claro, ponerle un poco de voluntad. Estamos teniendo un foco enorme de dengue, de mosquito y encima te haces el tauro, no dejas entrar a los chicos al patio para que por lo menos te aconsejen o te limpien. Vamos, muchachos, pónganle un poquito de voluntad. Me llama la atención que haya dicho que sí, hay gente que no nos deja entrar. Vamos, loco, dos dedos de frente. Sé un poquito buen ciudadano, loco. Ponete las pilas en ese sentido. Sí, es colaborar. No hay ninguna multa ni nada. Simplemente se contata, van a recibir, obviamente, algún consejo. ¿Qué tenés? ¿Un tigre muerto en el patio? ¿Qué tenés? ¿Una jungla? ¿Una selva? Colaborá, viste. Sí, seguramente dar vuelta algún tarro, algún neumático, algo que pueda haber. O ahí mismo, si es algo chico, como decía Marcos, se saca al frente y un poco más atrás viene la camioneta de la municipalidad juntando lo que se saque al frente. Pero bueno, como vos decís, es una colaboración de todos. También si les quieren dar un vaso de agua, los pobres chicos realmente vienen con una caminata y el calor que hace hasta ahora, realmente los comprendemos y los felicitamos por la tarea. Che, en uno, yo le contaba a Marcos, vos no tenías el auricular, pero ustedes pasan por, vos pasas siempre en frente de casa. ¿Viste? Y yo ahí en la esquina de las Heras y San Poles a casa abandonada. Ahí sí va a salir algún día un puma, algo, porque... ¡No! Sale uno con los pelos largos, la mano, y yo... ¡No, chico! Tremendo. Ahí hay yuyos, plantas de todo tipo. Tiran cualquier cosa y hasta he visto gente, no da ni para decirlo, pero que va a hacer salta por ahí, tira la bicicleta, hace sus necesidades y sale. Es cualquier cosa. Hay un baño público. Algo hay que hacer con esa esquina, no sé quién es el dueño o la dueña, pero ayer iba a filmar. Pero no hay que escucharlo, si no le importa un carajo a él, tampoco nos importa a nosotros. Escuchame, no, de verdad, al lado tenemos un baldío, un lote baldío, donde siempre van a cortar el césped, pero ahí tenemos... Media pila. Damos fe... Disculpame que me voy a meter en un terreno medio jodido. Sí, Diego, ¿cómo? No, simplemente damos fe de que en varias cuadras, en varios lugares de la localidad, debe pasar en otros pueblos también, hay de estas casas que están cerradas, vacías, o lotes. Bueno, el municipio lo explicaba, si el lote está abierto, el municipio hace lo posible con una intimación y demás, entra y lo corta. El tema es que ya, al ser una propiedad privada, un alambrado y demás, ya es apelar netamente a la voluntad, primero del propio dueño, o de la justicia también, con su tiempo. Bien, clavale una multita, vas a ver cómo va a saltar. Escucha, yo también veía, hablando de cosas abandonadas, y me daba mucha pena, la otra vez pasé y vi lo que era, que se ve de afuera lo que era la Sancor, la parte de Sancor, el patio ese grande que ahora tiene un tejido, y que yo veía así, parecía Chernobyl, ¿viste? Eso abandonado, que le crecen las plantas, da mucha tristeza. O sea, ese lugar también no... Todo en mi barrio, tengo un foco infeccioso ahí. Claro, ese lugar también no se tendría que rever, que fumigar, ¿cuánto hace que está cerrado? Que está así, ¿no? Las ratas más chiquitas, esto es chiquito. Viste, hay cosas que hay que... Es una pena, realmente, es una pena. Bueno, más allá del pasado, por el presente, por lo que perjudica a los barrios, a los vecinos, sabemos de las intimaciones y demás, pero bueno, hay personas o, en este caso, empresas que ya no le hacen una intimación más, una intimación menos, no les afecta. Sabemos que hay personal que hace todo lo posible, que está de guardia, pero, obviamente, es una semejante estructura que ha quedado allí abandonada. No se llega a cubrir con todo, solamente con vigilancia. Pero bueno, repetimos, esto se da en cada cuadra y en cada rincón de la ciudad hay un lote baldío o una casa abandonada. Incluso, bueno, hasta nos llega a veces algún aviso de algún vecino que vive en el lugar y que tiene los suyos datos en el patio y le molesta al vecino que sí lo corta. Pero bueno, ojalá cerramos con esto de la empatía que todos pongamos nuestro granito de arena, empezando por nuestra casa, por nuestro pedacito de terreno y cuidando lo nuestro y ojalá entre todos logremos combatir al dengue, que es lo principal en este momento. Bien, Diego. Muchísimas gracias, papá. Bueno, chicos, yo lo que les dejo como móvil es...